Nuevo aumento para jubilados en agosto, según la resolución publicada en el Boletín Oficial, la mínima para los jubilados nacionales será de 225.400, sin bono y con bono se ubicará en 295.497. A su vez, el salario máximo se ubicará en 1.517.000 pesos. El documento también estableció que las bases imponibles mínimas y máximas previstas quedan establecidas en 75.900 y 2.467.000 respectivamente a partir del periodo de vengado agosto de 2024. Asimismo, desde el Ministerio de Economía confirmaron que entregarán un bono de 70.000 pesos en el mes de agosto. Este bono será entregado a jubilados y pensionados y servirá como un refuerzo del haber previsional que aumentará este mes que viene, ubicándose en la mínima de 295.497 pesos.